A partir de hoy es obligatorio en todo el estado de California usar la mascarilla. En los lugares públicos y cerrados, no importa si la persona está vacunada o no. Este mandato es similar al del condado de Los Ángeles y otros que se impuso debido al dramático incremento en la tasa de infección del COVID en todo el estado y se mantendrá en vigor por lo pronto hasta el 15 de enero.